Está con nosotros Saul Maxwell, el psíquico de las estrellas, justo para hablar del amor en todos los signos, atención, Aries, Tauro, Cáncer, Pisis, todos. Amor colectivo. Amor colectivo esta noche o este día, porque a veces en otros países de noche ya, por ejemplo, tenemos muchos clientes en Holanda que están de noche, pero si están de noche en Holanda no importa porque Los Ángeles y el tarot le van a decir qué va a pasar. Bienvenido, Saul. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver qué dice el tarot. El tarot, por ejemplo, a Aries, que le dice a Aries, wow, el Aries va a estar de fiesta, todo lo que le viene a Aries este año va a ser buenísimo en el amor, pero Aries tiene que dejar el carácter. Luis Miguel, por ejemplo. Exacto. A Aries, Luis Miguel, claro, mira, sigue enamorado Luis Miguel. Está enamorado y viene una boda para Luis Miguel. Ay, muy bien. Pero como te estoy hablando de un tarot colectivo para todos los signos, va a ser, mira ahí, el oro para Sagitario. Oro, 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 oro para ti, mis reyes. Soy Sagitario. Va a ser buenísimo el negocio que empresta. Y Maru también. Sí, va a ser buen, Maru es Sagitario. Sí. Ahí está, vamos a ir. Ahí está el poder, Tauro. El poder, Tauro, dinero, abundancia, aquí está, mira, ahí está. Para Tauro, ¿qué es Tauro? Tauro, mucha evolución. Pero cuidado, Tauro, con la salud, porque si tiene la salud malita, el amor no va a fluir. El amor, para cáncer. Cáncer, vamos a ver, que dice, cáncer, a través, copas, cambio de casa. Tu marido te regalara una casa, mi querido. Tauro, casa, dinero y negocio. Tauro, pero el amor hace falta. Si no hay amor, no va a haber la abundancia plena. Necesita dar mucho amor cáncer. Porque con quién comparte lo que lograste, Saurro. Exactamente. Así me visto es. Géminis. Géminis, ay, Géminis, ten cuidado, Géminis, con lo que dice, porque a veces tira fuego, corre al marido y después que lo coge te arrepiente y mañana no lo coge, porque un día muy especial. Puérdate bien, Géminis, y dale mucho amor a ese galanazo. No se habla de doble cara, por favor, hay que mostrarlo auténtico. Por supuesto, por supuesto. Leo, para los leoninos. Leo, Leo, Leo. ¿Con quién está Leo por allí? ¿Quién me está mirando los leones? Fíjate, Leo, que es muy importante que prendas tu vela del color rojo al ángel Barachiel o al ángel Samuel, que es el ángel del amor, para que ese amor fluya mañana para ti. Suerte, Leo. Virgo. Virgo, Virgo. Vamos a sacar la carta de Virgo, mira, copa, es que es fiesta. Fiesta, fiesta. Es fiesta, mañana es fiesta, por donde quiera que lo mire, es fiesta. Virgo, trae flores para tu casa. Coloca siete flores en un vaso de agua detrás de la puerta y pides tu deseo, pero que fluya el amor. Después la va a debaratar y la va a echar en tu cama, para que pere ese galanazo como se merece. Con mucho amor y mucha pasión. Suerte. ¿Qué nos falta? Libra, Libra. Libra la balanza. Mira que mi tía Libra siempre me dice, dime algo, Libra, Libra. Aquí está Libra. Vuelve y sale la copa. Hay otra copa. Es que es la copa. La fiesta. Venga la alegría, se viste de fiesta este año. Así que viene fiesta de alegría. A tercera. Viene en cambio, vamos a ver, que hay otro signo. Escorpión. Escorpión, escorpión. No puedo ver esta carta porque ella es trampa. Es una buena. Escorpión. Escorpión, mira, ahí está, escorpión. Escorpión, viene de muchos viajes con el amor de sus sueños. Recuérdate que tiene que tomar decisiones porque también te veo dos. Tu marido y el amante. Puede traer mucho problema, escorpión. Cuidado con la infelicidad. Uno más. Ya habíamos hablado de Sagitario, que fue lo de ahora. Pasemos a Capricornio. Capricornio, mi hijo, el Capricorniano. Dios lo bendiga a todos los Capricornios de este día tan especial. Mira, Capricornio, ¿cuál es el ritual para ti para el Día del Amor? Va a ser bueno en el amor, pero recuérdate, la inseguridad no es buena para ti mañana. Déjalo celos y verás que muchas cosas van a fluir para ti. Saúl. Para los que están... Saúl, a ver, ¿para qué signo es el año donde le va a llegar el amor? Me falta Acuario todavía y Pisces. Acuario todavía. Acuario, Acuario. Sí, mi mamá era Acuario. Mira, Acuariana, los Acuarios vienen cosas muy buenas. Lo que pasa es que Acuariano tiene que tener mucho cuidado con la lengua, con lo que va a descrestar. Si va a pedir amor, tiene que hacerlo con mucha, con mucha lealtad. No diga, te amo solamente porque mi marido me paga la renta. Eso no es amor. Ámalo de corazón. Acuario, no está enfocado mucho en el plano material. Amor con más seguridad. Cerramos con Pisces y ahora sí ya nos vamos al... Ahora sí, Pisces. Pisces, Pisces. Copas otra vez. Wow, mira, vuelve copas con Pisces, es un signo muy posesivo porque Pisces a veces tiende a ser un poco egoísta. Por favor, Pisces, relájate y pide cosas positivas para tu prójimo porque va a ser un año de mucha evolución. Si da amor, va a recibir amor. Saúl, Saúl, todos estamos preocupados por Shakira. Shakira. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo le va a ir a Shakira en el amor? ¿Pasó no duerme por Shakira? Vamos a ver qué dice Shakira. La lastimaron, muy mala. Shakira, mira, la lastimaron pero viene una demanda fuerte para Shakira, otra demanda, le viene dinero para ella de todo lo que se ganó con la música, pero también va a tener que dar un poco de ese dinero. Viene la factura. Ella cobra la factura pero también va a tener que pagar la factura, mi querida Shakira, pero va a estar bien en el amor. Ella tiene un novio ya por ahí, lo que pasa es que no ha salido de ahí. Ahí dicen que es todo fenete. Ahora, Patricio Borgeti está acá muy enamorado, ¿qué le depara para él el tarot? Que siga, mira, con que siga, cómo está. Vamos a ver qué dice para él. Opa, oro. El oro. Tiene que tener mucho cuidado en el amor. El amor está bien con tu esposa y todo, pero si no hay un balance en la salud, puede quedarte viudo. No, Pato, no. Ojalá que no, ojalá que no. Por eso necesito que haya balance en la casa, mucha armonía. Balance. Sí, limpia los chakras. En la espada. Limpia los chakras de la casa para que fluya donde estaba tu esposa, si estás enfermita, cambia las camas para que vengan cosas buenas y armoniza la casa con arcanfor, mi querido Pato. Arcanfor. Arcanfor. Pone agua de arcanfor, elvir, y pone mucho arcanfor con agua que fluya toda la casa y cierra la casa. ¿Esto qué es, oro que está llegando? El oro viene, viene negocio para ti, pero si no está armonizada la casa, no va a conseguir nada. No sirve. Así es. Dicen que al tarot hay que entregarle tu energía y sobre todo dicen que la carta que más te vibre, hasta que la pasen, y donde sientas como un jalón, ahí es. Exacto. Sácala tuya, Laurita. Vamos a ver qué le dice a Laurita. A ver. El tarot de hoy, el día del amor. A sacarte la fortuna. Mira, sacó, wow, el agrio furnier. Esta es la carta que domina todas las demás, o sea, que naciste para ser reina y dueña del escenario. Dios te bendiga, muchachos. Me voy a ir a cantar. Ay, voy a cambiar. Vuelve, quiero cantar con Laura allí. ¿Viene algo bueno para mí? Sí. La carón dice, ay, fuera dinero. El oro, la fiesta. No, pero es el cambio de casa que te viene, Laura. La casa nueva de tus sueños ya viene. Pero yo quiero seguir en Venga la Alegría. Sí, pero hay otra casa de vivir, chula. Una casa diferente. Donde duermes. Donde duermes, amor. No, 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 no trabajas. Exacto. Ahí viene la casa nueva, viene el negocio, y en el amor está muy bien. Y mi esposo ya de una vez. No, el esposo ahí está, siempre esperándote las regañadas que tú le das, pero él te ama. Ay, te amo, mi amor. Menos mal. Pero tiene buenísimo vibra. Saúl, dinos algo para toda la gente que nos está viendo del amor este año. ¿Qué les depara? Bueno, este es un año que va a ser un poco conflictivo, como dije al principio, porque el conejo de agua trae mucho amor, pero también trae mucho desastre ecológico. Así que, mi gente hermosa, a orar, a rezar, a conectarse muy bien con el Santísimo, con los ángeles, y pedirle al universo lo que le pertenece a ustedes. No dejen de desearles bien a los demás, para que reciban los demás en su casa y en su corazón. Dios lo bendiga, mi gente hermosa, y siempre vamos a estar en sintonía con estas bellezas del espectáculo. Gracias, Saúl. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ahí están sus redes sociales, arroba, Saúl Maxwell, el oficial, está transmitiendo en vivo ahorita para todos los seguidores en todo el mundo, también consúltenlo. Con él, gracias por traernos... Saludos a Santa Holanda también. Gracias. Saludos a toda Latinoamérica. ¡Wow! No, mi search...